¡Ojo! Hola, estamos acá con Julián y Tulain. Esta semana voy a tener el honor de llevarle los palos para trabajar en el Chile Classic. Así que, bueno, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció tu primera experiencia en el country de Santiago? La verdad que un campo muy lindo, preparado, la verdad que 10 puntos. Es un campo bastante corto, así que hay que hacer muchos verdis. Y, bueno, esperemos que podamos hacer muchos verdis y podamos ganar. ¡Qué bueno! ¿Qué pensás de este torneo en Chile? La primera vez que se hace un Nation of Chile, un torneo muy grande, de lo más grande que se ha hecho en Chile seguramente, con uno de los mejores tours del mundo, y, bueno, con 144 jugadores del mejor nivel mundial. La verdad que para el gol chileno es de gran ayuda estos torneos, o sea que tienen la oportunidad de jugar muchos chilenos acá. Y, bueno, quizás si cualquiera de ellos puede jugar bien, quedando entre los 25 puede seguir jugando, o así mismo como pueden ganar. La verdad que creo que el gol en Chile está creciendo muchísimo. Bueno, espero tengas una gran semana, Julián, que nos vayan muy bien juntos, y, bueno, les deseamos lo mejor. Bueno, esperemos. Esperemos, esperemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!